Con el pucho de la vida Doblo la esquina del barrio Y curta ya de recuerdos Como volcando un veneno Esto se lo yo acusar Vieja calle de mi barrio Donde dado el primer paso Vuelvo a boga estado en mazo Es inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bautice en Gil La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante El desengaño mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no de extrañarte Que si una noche borracho Me miras pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bautice en Gil 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!